Se puede ver en su rostro. Angela Merkel está deseando que lleguen las vacaciones. La canciller alemana tuvo que hacer frente a una permanente tensión en las últimas semanas. Pero Merkel se mostró de buen humor en la tradicional conferencia de prensa de verano en Berlín. Y aparentemente con buena salud. Una pregunta corta. ¿Cómo se encuentra hoy? Estoy bien. Este tipo de preguntas interesantes me hacen sentir bien. En el 2021 dejaré la política. Luego espero que venga otra vida y me gustaría que en ella siguiese con buena salud. La jefa de Estado respondió a cada una de las preguntas de los periodistas. Ya fueran sobre la continuidad de la gran coalición, las críticas de Trump o el nombramiento de Kramp-Karrenbauer como ministra de Defensa. Merkel mostró además su apoyo a Ursula von der Leyen, la ahora presidenta de la Comisión Europea. La canciller alemana secunda el plan para remediar los errores en los acuerdos de Dublín para los procedimientos de asilo en la UE y elogia la decisión de los diputados al Parlamento Europeo. Estoy muy contenta de que haya sido posible evitar los conflictos entre las instituciones, porque Europa debe ser capaz de actuar. Angela Merkel apoyó de manera clara a su compañera conservadora, Ursula von der Leyen. A pesar de las críticas, esta fue recientemente elegida la primera mujer en liderar la Comisión Europea. Merkel secundó las palabras de von der Leyen sobre las negociaciones del Brexit. La canciller abrió la posibilidad de que el Reino Unido consiguiese una nueva prórroga, pero rechazó la opción de una renegociación del acuerdo alcanzado. Jessica Sals, für Euronews, aus Berlin.